Un lamentable accidente se registró la tarde de jueves en una conocida agencia de vehículos situada frente al libramiento sur oriente del municipio de Tapachula. El reporte de auxilio lo recibieron las autoridades policíacas y de servicios de emergencias, los cuales fueron informados que en el referido lugar se encontraba una persona del sexo masculino integrante del heroico cuerpo de bomberos de Tapachula, el cual momentos antes había sido atropellado por un vehículo de la misma corporación. Sobre los hechos se informó que el comandante de bomberos que respondía al nombre de Jorge Barrientos habría acudido a dicha agencia a la instalación de los códigos de la nueva unidad que en fechas recientes lograron adquirir. Según versiones indican que un descuido provocó que la unidad comenzara a moverse sola y el vulcano en su intento por detenerlo lamentablemente resbaló y fue atropellado por la unidad, perdiendo la vida en el lugar de los hechos. Cabe señalar que en el mismo percance se vio involucrado una unidad compacta propiedad de una empresa de paquetería, la cual se encontraba estacionada en la espera de ser atendida por la agencia. Se dijo que la unidad de bomberos al comenzara a avanzar sola y luego de lamentable hecho, esta terminó impactando el automóvil donde finalmente se detuvo. Al lugar acudieron las diversas corporaciones policiacas y de emergencias quienes confirmaron el lamentable accidente, por lo que realizaron las diligencias correspondientes para su investigación y esclarecimiento. La noticia ha consternado no solo a la Corporación de Bomberos de Tapachula, sino también a los diversos sectores que lamentan la pérdida de un reconocido elemento que trabajó hasta el último momento de su vida con el corazón y compromiso por servir a la sociedad. Descanse en paz. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.